...el área justamente con Tigre, un bolazo también. Ahí está el botellazo sobre el arquero suplente, sobre Tantoni. Una pena, ¿eh? Este incidente final, una pena. Se van a recuperar tres minutos a partir de este momento, ¿no? Sí, señor. A los 45 minutos empató Friedrich. Allí está, un jugo. La cajita de cartón. Y ya se juegan los últimos tres minutos.